Por aquí tenemos a la señora cara de papá Wow, qué bonita Ah, mira, la parte de atrás se le ponen los ojos Se le ponen la cabeza hasta que se voltee Y el señor cara de papá Wow, qué divertido Por aquí tenemos otro La señora cara de papá, sí A ver, trae 15 piezas Será como a Playdoll, sí Wow, qué bien